Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, salen de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Freezer, no vayas a confiarte como siempre lo haces Aunque seas inmortal, pueden hacerte picadito Entendido Freezer, así este colocó sus dedos en la frente para desaparecer Así este llegó dentro de una cueva, observando un paisaje Sin duda este debe ser el planeta Pampa, dijo el Saiyajin ¿Quién eres tú? preguntó el anciano procediente a la raza de este Seguramente debe ser el hijo de Bardo Qué gusto en conocerte, mi nombre es Paragus Sinceramente no conozco a esa persona Pero mi nombre es Saiyajin, es Kakaroto Pero me dicen Goku Paragus Creo que alguna vez escuché ese nombre Kakaroto ¿Te parece mucho tu padre? Seguramente también debes conocer al príncipe Vegeta Dijo Goku El anciano al escuchar el nombre comenzó a enfurecerse un poco ¿Acaso él está contigo? Jure que me vengaría de su padre El rey Vegeta ¿Y ese que está contigo quién es? ¿Por qué no sale de ese lugar? ¿Acaso me tiene miedo? Paragus, tranquilo, es solo mi hijo Broly Goku, hola Broly, mi nombre es Kakaroto, pero puedes decirme Goku Dijo el Saiyajin sorriendo Broly no le daría atención a este dándole la espalda Bueno, de todos modos fue un gusto conocerlo Dijo el Saiyajin para retirarse En eso el anciano le ordenó a su hijo que lo atacara por la espalda Broly, padre, no sería lo correcto atacar a uno de los nuestros Me has enseñado cómo tenerle respeto a los animales que cazamos Y a nosotros mismos Para Gus, si lo hace podemos tomar la nave para escaparte del lugar Y así poder vengarme Como tu padre debes obedecerme En eso Broly asintió lanzándose contra el Saiyajin propinándole un fuerte golpe En eso Goku aprovechó de tomarlo Para indagar en su mente observando todo su recuerdo El Saiyajin comenzó el contraataque dándole fuertes golpes y patadas Teniendo la ventaja en el combate Dándole una paliza brutal Broly comenzó a expulsar su poder Pasando al Super Saiyajin legendario Mostrando un aspecto físico diferente Un nivel de poder a la altura de los dioses Goku, sin duda eres alguien fuerte Si te hubiese conocido antes seguramente no tuviera esta ventaja Pero solo con mi estado base sería suficiente Pero quiero divertirme un poco Así Goku comenzó a gritar Pasándose todo Blue Dejándose prendido al anciano Así estos se lanzaron en Resi Dándose muchos golpes y patadas Creando ondas de viento Destruyendo todo su paso Los ataques de Broly no eran suficientes para el Saiyajin Donde este le dio un golpe en la nuca Dejándolo de rodillas Goku volvió a su estado base una vez que terminó el combate Mostrándole a Broly su superioridad Goku, sin duda tienes un gran potencial Por eso te dejaré vivo Seguramente cuando te enojas Sacas mucho poder de ti Contigo eres lo mismo Por mi padre ya que se conocieron Y en eso llegó el emperador Diciéndole Vaya, por lo visto te divertiste mucho Para Gus, señor Freezer Es un gusto volverlo a ver Freezer, admito que es una recompensa inesperada Por favor asegúrate de llevar a Goku con vados Le dijo ordenándole a su súbdito Oye Freezer Desde ahora ellos vienen con nosotros Pero dejaré que se conozcan Dijo el Saiyajin Por lo visto le fue imposible escapar de este planeta No pudieron hacer más que quedarse en este lugar De casualidad saben lo que ocurrió en su dulce hogar El planeta Bellita Así es, me enteré que cuando nos dirigíamos Así este lugar para acá Pero eso no tiene la menor importancia, señor Freezer seguramente busca venganza Recuerda que el hijo del rey Vegeta El príncipe aún sigue con vida Para Gus Si, recuerdo ese mocoso El señor Goku me comentó que no tenía nada que ver Pero igual por ser su hijo quisiera tomar venganza contra él Freezer Será todo un placer ayudarte con tu plan Pero por lo que me dijiste Goku no quiere que lo ataques Así que eso tendrá que esperar un tiempito más Como verás El Saiyajin y yo tenemos planes diferentes después de todo Para Gus De acuerdo señor Después me encargaré de exterminar al miserable de Vegeta Freezer Bien Por favor asegúrense que estos caballeros Después de ducharse Se le entreguen la herramienta necesaria Por otro lado Cariño, te sientes mejor Dijo Vado preocupada Así es cariño Me estaba preguntando si aún querías continuar con los de esa noche Dijo Goku No sabes lo mucho que estaba esperando que lo hiciera Quiero que me cumples un gran deseo Dijo Vados Por ti mi vida Haría lo que fuera Exclamó el Saiyajin Vados Quiero formar una familia contigo Dijo un poco sorojada Goku ¿Qué? ¿Estás completamente segura de eso? No pienses que no quiero hacerlo Vados Creo que ya estás listo para ser padre nuevamente ¿O acaso te da miedo Hacerlo una vez más? Antes de eso quisiera preguntarte algo ¿Cómo hiciste para sacarme la dimensión? Preguntó el Saiyajin Vados Vados Creo que ya está en todo momento Creo que tienen un plazo de uso corto Pueden ser que sean tres o cuatro veces Hasta que vuelva a recuperar su energía Ya veo En ese caso si me ayudarás a reunirla Dijo Goku Con una enorme sonrisa Sí cariño En este preciso momento iniciaré con tu búsqueda Usando mi poder Será más fácil reunirla Dijo el ángel Así estos fueron a presentarse Hacia el emperador del mal Señor Freezer Necesito que detenga la nave En este preciso momento Dijo Vados Freezer asintió Haciendo detener la nave Donde empezó a abrirse Una puerta En eso el bastón del ángel Comenzó a brillar Usando su cuerpo Para abrir el portal El ejército del emperador del mal Comenzó a sorprenderse Por lo que el ángel Estaba haciendo Broly junto a su padre Se quedaron de la misma manera Ante semejante hazaña Que observaban sus ojos De pronto las superesferas Comenzaron a salir del portal Terminando con la búsqueda Vados Eres una genia Exclamó el Saiyajin Emocionado Freezer en su mente Vaya esto me de recuerdo Pero que pretende despedir Goku En eso el ángel Comenzó a ordenar las esferas Donde estas comenzaron a brillar Haciendo cargar relampagos Por todos lados Saliendo el gran dragón Dígame cuál es tu deseo Exclamó Sarama En el antiguo lenguaje de los dioses Cariño Serías tan amable Decirme tu deseo Preguntó Vados Emocionada Mi deseo es tener Todas las técnicas existentes Como de este universo Y el multiverso completo En eso Vados Comenzó a traducir En una lengua antigua El deseo del Saiyajin Hacia el dragón Al mencionado Le comenzaron a brillar los ojos Donde terminó cumpliendo El deseo del Saiyajin Vados El deseo fue cumplido cariño ¿Cómo te sientes? Preguntó sonriendo Goku Siento que esta vez Nadie tendrá el poder De detenerme Lo dio sorriendo malvadamente Así la nave retomó su curso Goku se encontraba meditando Descubriendo las nuevas técnicas Adquiridas por el deseo El poder del Saiyajin Había incrementado al 1000% Donde se volvió El ser más poderoso existente Freezer Señorita Vados ¿En cuánto tiempo crees Que logre dominar Todas esas cosas Que ha pedido? Vados Solo es cuestión de tiempo En este momento Está buscando la forma De aprenderlas Luego de un par de horas El Saiyajin Culminó con su meditación Su poder comenzó A emanarse Haciendo que la nave Empezara a disminuir Su velocidad Freezer y Vados Se encontraron preocupados Por lo que el Saiyajin Emanaba Vados Vados Cariño ¿Acaso te sientes bien? Pregunto Estoy un poco preocupada Por la reacción Del Saiyajin No lo vas a creer Pero me siento mejor que nunca Pedir este deseo Hará que nuestros planes Se hagan de la mejor manera posible Ahora soy más fuerte que antes Ya no debemos preocuparnos Por Senosama Ni Daichinkan Así queremos notar nuestra presencia Quiero que todos estén preparados Para nuestra llegada Cuento contigo Mi valioso amigo Freezer Así es Señorita Podría quitarnos la barrera Por favor Dios te suspirando En esos Vados Asintió Desactivando por completo La barrera Donde después Procedió a alertar A los ángeles Dioses Y demás De indades suprema En eso Estos comenzaron a advertir A todos De su plan maligno Denshin Kahn No puede ser cierto Goku ha vuelto Esto no es bueno Si es así Deberíamos sacar Nuestro más bajo la manga No sabemos el poder Que tiene Goku En estos momentos Exclamó El Dios del Todo del Futuro Denshin Kahn Si mi señora Me encargaré de llamar A su majestad Nuestra creadora Y también a la señorita Mikoshin Diosa de los ángeles Luego del llamado Aparece una mujer De cabello largo blanco Teniendo la misma vestimenta Del sacerdote supremo Conocida como la madre De todos los ángeles Por otro lado En la tierra El Dios Destructor Se encontraba Totalmente preocupado Ya que podía sentir El poderoso poder de Goku Junto al de Freezer Y toda su tripulación Esto es todo por ahora Guerreros Gracias por ver el video Gracias por ver el video